Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Políticas públicas Descripción de los puntos básicos de las políticas públicas que propone Vente Venezuela. Cuando se habla de políticas públicas, una de las cuestiones fundamentales que va más allá de la práctica y lo académico está precisamente en la interacción con los factores o las personas a los cuales se desea aplicar la política pública. Por eso, la fase de identificación del problema va de la mano con el ciudadano, va de la mano con quien pretende ser el beneficiario y quien está interesado en obtener una política pública de diferentes maneras. Ahora bien, cuando hablamos de políticas públicas para reforzar el sector productivo de la nación, pasa entonces por temas, diga, de una manera mucho más ampliada, de una manera mucho más macro, con una visión entonces de lo que se quiere y cuáles son las responsabilidades que tiene que tener el Estado, sobre todo en temas económicos. Y ahí es cuando entonces se habla directamente de potenciar una economía abierta, un mercado de capitales abierto y un tipo de cambio abierto que empiece a fortalecer lo que sería la industria interna venezolana y a generar ventajas competitivas con respecto a la región, pero también desarrollar esas ventajas comparativas para que el producto venezolano pueda ser exportado. Cuando hablamos ya entonces de políticas públicas mucho más locales, precisamente está entonces en agregar esa priorización de problemas y junto a diferentes actores, que pasaríamos entonces a la pregunta de cómo hacer posible estas políticas públicas, junto a la interacción de los actores, junto a la interacción de aquellos especialistas en la materia, sea salud, sea seguridad ciudadana, desarrollar la mejor política que beneficie, pero que también dé cabida a la interacción con el ciudadano. Cuando uno habla, y desde los conceptos fundamentales de la república, está inmersa la figura del ciudadano, figura que en estos últimos años se ha llevado al detrimento, y es precisamente el ciudadano quien es el artífice de las políticas públicas. A través de la interacción con el ciudadano y también el compromiso que se tenga con asumir la política pública, pero también con ejecutarla, es que esta puede ser efectiva. Es necesario entonces la disposición de los gobiernos locales, la disposición también de las empresas privadas y los entes privados que más allá de asesoramiento, también muestran su interés y deben ser parte de los beneficiarios de estas políticas públicas para ejecutarlo, y también algo que sea abierto a que el ciudadano decida y proponga cuáles creen que son las mejores soluciones. Si uno va, por ejemplo, al caso del acumulamiento de la basura, caso que hemos manejado en sectores del oeste de Caracas, verá que muchas veces los técnicos son quienes imponen la solución, pero los propios vecinos en diferentes sectores son quienes se organizan, y entre ellos han detectado cuáles podrían ser las mejores políticas a aplicar para la disminución de la acumulación de basura, por poner un ejemplo. En Vente a Venezuela, la tercera pregunta que hace Vente a Venezuela para unir esfuerzos con todos los gremios, es precisamente eso, abrir el espacio para que ellos puedan participar, para que en su punto de vista, pero sobre todo para que como representantes y portavoces de lo que sería la sociedad civil, ellos puedan unir esos esfuerzos y a través de nosotros conducirlos al mejor desarrollo de una política pública que sea efectiva, que sea planificada y que sea ejecutada por los ciudadanos y por aquellos que pretenden serse beneficiarios de las políticas públicas. De manera tal que las políticas públicas no las manejamos como una simple enciclopedia o una simple biblioteca o manual que debe aplicarse con diferentes puntos, sino que más bien se da la oportunidad para que el ciudadano, para que las organizaciones de la sociedad civil, sea quienes puedan propulsar estas políticas públicas. Esto de la mano, evidentemente, con la parte técnica y con un asesoramiento que va más allá de lo financiero y lo técnico, valga la redundancia, sino un asesoramiento mucho más social y en el área en el cual queramos abarcar las políticas públicas, que es sobre todo el unir y a través de la identificación del problema dar una mejor resolución que sea de la mano con los ciudadanos. ¿Cómo está organizado Vente Venezuela y cuáles son las fuentes de pensamiento económico de Vente Venezuela? Vente Venezuela es un partido de bases, es un partido que entiende que la república nace y se fortalece a través de las parroquias, a través del municipio, y es precisamente los activistas que tenemos en cada municipio, en cada parroquia, que a través de la discusión, a través del debate y a través del interés de formar y consolidar una parroquia de bienestar, una parroquia de prosperidad y una parroquia con mira a fortalecer las mejores condiciones de vida para sus habitantes. Se pasa entonces a una estructura municipal, a una estructura regional y así a una estructura nacional. Confiamos y trabajamos con el ciudadano. Somos un partido centro-liberal, un partido que cree en que el Estado debe tener unas tareas bien definidas, que el ciudadano es el verdadero protagonista de las repúblicas y a la par la empresa privada también es otro de los grandes sectores que tiene responsabilidad dentro de la sociedad civil, al igual que en los gremios. Nuestras fuentes de pensamiento económico principales son de índole, como se mencionó, centro-liberal. Confiamos en una economía abierta, confiamos en la capacidad del individuo para superar una serie de obstáculos que puedan impedir el libre desarrollo y el libre progreso de él, precisamente como individuo. Confiamos en una sociedad que no es clientelar, que no es paternalista, sino por el contrario una sociedad que avanza, que emprende y que está de la mano con la innovación y con las altas corrientes y tecnologías del mundo. La segunda pregunta es cómo se pueden incorporar personas interesadas al partido. La idea es que todos los ciudadanos que deseen pertenecer a 20 Venezuela puedan incorporarse en diferentes estructuras, parroquiales, municipales, regionales. Nos pueden contactar a través de las redes sociales arroba 20 Venezuela en todas las redes sociales, arroba 20 Joven para aquellos jóvenes menores de 25 años en todas las redes sociales y aquellos interesados en materia de políticas públicas arroba CGP20, que es el Consejo de Gestión Pública del partido, único partido en Venezuela, valga la redundancia, que tiene una coordinación nacional dedicada y que reúne a grandes especialistas para analizar y junto a los ciudadanos proponer políticas públicas. Así también, www.20venezuela.org y para afiliarte a nuestro partido, 20.org.info. La relación que tiene nuestro partido con los gremios es tan esencial como también tener una coordinación nacional de asociaciones ciudadanas que se encarga precisamente de promover y junto a los gremios desarrollar y mejorar lo que serían las condiciones de vida que queremos para una Venezuela libre. De reforzar ese mensaje de que Venezuela es un país rico, un país rico de verdad y esa riqueza está precisamente en cada uno de sus ciudadanos y las capacidades que cada uno de estos ciudadanos adquieren y aportan con la nación. Por ello, nuestra metodología, nuestra ideología va orientada precisamente en el ciudadano, en la libertad del ciudadano ante cualquier principio y este a la par siendo la dimensión que conlleva a otras dimensiones como lo son el desarrollo, como lo son el bienestar y como lo son el emprendimiento, la innovación y otras. AXN Fintang es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintang, la estrategia es la base de la ventaja.